¿Qué tal amigas? Bueno, estamos en el capítulo 1 de mi historia, de mi libro Ferla Estrada. ¿Cuál es el objetivo en nuestras vidas? Bueno, pues precisamente ser tú. Un ser humano porque eres de una raza diferente a todos los que existimos, ¿no? La raza animal. Nosotras pensamos, razonamos, inventamos y creamos. Recuerda que puedes controlar tu mundo siempre y cuando tengas conocimiento de tu persona. Tomes las decisiones adecuadas que te puedan ayudar a cambiar tu vida. Por ello es necesario ser libre de toda culpa para que tu espíritu esté pleno de realizaciones, de logros y satisfacciones. Todo lo que tú has hecho es importante. Conviértete en un ser brillante a partir de tus propios principios. Aquí el taller de este capítulo es pensar que todo es importante. Desde el día que me levanto, Omar, desde eso que tú comentabas, ese café, esa mañana fría, bueno, pues la voy a poner como parte de mi vida, ¿no? Por supuesto. Ayer me enseñaba mi maestro de logia, decía, no, es fácil amar al que te ama. Porque ponía el ejemplo de que dice que Cristo le decía a sus apóstoles, los apóstoles llegaban felices y, maestro, ya, ya amé a los míos, ya les di de comer, ya los disfruté, ya les di un beso, ya me despedí. Y, ¿qué les decía? Llamaste al que no te ama. Ese es el reto. Pero, o sea, no, ¿cómo cree usted? Ese es el rollo. O sea, a empezar a amar lo que no te da para que tú crezcas. No porque el otro te vaya a amar. Esa es la labor. Esa es el taller de nuestro libro. Sí, sí, sí. Yo voy a amar todo lo que tenga. Empezar a no quejarme y empezar a disfrutarlo para decir, qué bueno que me pasó esto. Qué bueno que tengo esta enfermedad porque gracias a ello me voy a mejorar. Claro. Gracias a ello voy a cuidarme y voy a poder cuidar a otras personas. Es un ejemplo. Sí. El día está caluroso. Gracias a ello voy a andar fresca, divina y voy a aprovechar, ¿no? El día está lluvioso. Gracias a ello, bueno, me quedo con la familia, disfruto y me pongo a hacer chambritas. Ese sería el taller del primer capítulo de esta historia. ¿Continuamos? Perfecto. No te conformes con lo que eres o tienes. Potencializa tu intelecto. Como piensas, sientes o actúes. Para estar en el ánimo de ser tú mismo, el único dueño de tu futuro. No solo ver los por qué, sino encontrar los por qué. El segundo ejercicio sería, ¿por qué me pasa esto? No sé, ¿por qué estoy enferma? ¿Y cómo puedo llevar esa enfermedad, no? Nuestras amigas que padecen cáncer. Ok. Que siempre lo tenemos, como dicen, es que tener cáncer es una maldición. Sí, exactamente. O daña a toda la familia, o no puedo. Tengo una amiga que es dependiente, ¿no? Porque ella es insuficiente renal. Y bueno, pues gracias a ello tiene ese carácter. Gracias a ello tiene esa fuerza. Gracias a ello se ama, se respeta y va saliendo adelante día con día. Entonces no es que queramos celebrar lo malo, sino a través de ello, pues empezar a crecer y conocernos. Sí, aprendizaje. Y bueno, también tengo una historia, que tú la sabes, la historia de la abuela, que cuando eres muy pequeño, pues todo quieres que te den, ¿no? Yo lo estoy viviendo ahorita con mi bebé, que quiero esto, quiero lo otro, quiero lo otro. Ahorita acabamos de vivir una historia aquí, quiero que le hagas un paneo a la gallena, que hoy nos recibe. Este es el arte de hacer caldos y puede ser el pozole, puede ser la pancita, puede ser la birria, puede ser la enchilada. Hoy disfrutamos de un rico desayuno. Pero lo más importante es eso, disfrutarlo, el aroma, el sabor, el buquet que deja cada plato, pues para mí es importante. Entonces yo aquí tengo una historia de mi abuela, que dice, cuando tenía seis años, mi abuela me dijo que necesitaba que la ayudara, que ofreciera unos labiales que costaban diez pesos y que tenía que venderlos. Todos, pues, haríamos un viaje como premio de esa venta. Salí a ofrecer los labiales y aunque fue muy difícil, lo logré. Mi abuela Natalia después me explicó que era una elección de vida, que aunque muchas puertas se podrían abrir, otras se iban a cerrar, ¿sí? Y que bueno, que también ella me decía que era una lección para que yo perdiera ese miedo. Dice, tú con esta lección estás aprendiendo a que ya no tienes miedo a tocar una puerta, ¿sí? A trabajar, a estudiar. Hoy, a mi edad, que no soy ninguna chamaca, lo entiendo, pero hasta ahora. Antes dices, ay, pinche abuela, cabrona, huevona, no quiere vender los labiales y me pone a mí, que soy bonita, que soy linda, y pues me fue bien, ¿no? Claro, te estaba preparando. Hicimos el viaje, lo disfrutamos y no puedo olvidar. No han pasado los años y sigo recordando. Wow. ¿Sí? Y dice, bueno, con esto vamos a obtener conocimientos que te darán tener seguridad y te dan fortalezas para poder sobrevivir a los momentos difíciles. Por eso creo en mí y puedo vencer los obstáculos que se presenten y que enfrento en toda la vida. Sabiendo que existen dificultades, pero también decisiones que debo tomar, pues son parte de la fe que hay en mí y en los que creen en mí. Así que, amigas, bueno, vamos a seguir revisando los capítulos, porque no nada más va a ser leer, leer, leer por leer. No es un libro, es un taller a través de estas historias, de este libro que ustedes pueden adquirir en las librerías más prestigiadas, o sea, conmigo. Claro. No se vende, porque todo el mundo me dice que dónde lo compran, no, no se vende. Mi libro se adquiere a través de los talleres, talleres vivenciales. Así que las invitamos, aquí abajo están las ligas. Y bueno, pues mi teléfono ya lo sabe, 77 16 84 39 37. En redes, pues solamente manejo el Face, que es Fer Estrada. Tengo Instagram, Fer Luzca. Pero aquí lo más importante es que ustedes también, ustedes también tienen mucho que enseñarnos, ustedes también tienen mucho que aportar. Y bueno, pues espero que te haya gustado el día de hoy nuestro regalo, nuestro presente a ese mástico, a ese festejo. Gracias. Pues sigamos celebrando la vida. Gracias Ferla por todo.